Bueno, para mí venir desde Buenos Aires al PIPA Club Tucumán es un honor tremendo, tremendísimo. Y desde los 64 años que tengo en la actualidad en Cigarro Manrique, he visto desaparecer muchísimos clubes, muchísimos clubes, he visto desaparecer. ¿Por qué? A veces por la negativa de los compañeros, en otros casos por las peleas internas, las ambiciones de los cargos y todas esas cosas, ¿no es cierto? He visto desaparecer mucho. Yo vengo acá precisamente porque estimo que tengo que estar en el PIPA Club Tucumán por el 22, 22 aniversario de su fundación. Tengo que agradecer a Emilio como presidente, a todos los quienes no se fundan. Tengo que agradecer a la familia Sade por todo el apoyo que le da el club y por la colaboración indistinta de todos y cada uno de ustedes. Para mí es un factor muy, pero muy importante. Reitero, he visto desaparecer muchos clubes de allá de Buenos Aires, precisamente por esas ambiciones y angustias personales que a veces un cargo, ¿no es cierto?, mínimo dio como resultado la desaparición y las peleas entre los compañeros que desgraciadamente se fueron abriendo de los distintos clubes. Así que este club para mí es un privilegio de la República Argentina, de la República Argentina, con esa proyección internacional que está alcanzando, porque me consta, voy a los eventos de distintos lugares del mundo y me hablan del PIPA Club Tucumán, me hablan del PIPA Club Tucumán. En Colombia, sobre todo, donde estaré en 15 días más o menos, en esa publicación que hiciste anoche, no es cierto, tan breve, una cosita tan breve que hicimos, la recepción, he recibido mensajes de Cuba, te lo mostré, he recibido mensajes de los Estados Unidos, desde Inglaterra, de Italia, de Francia, desde muchos lugares, donde potenciamos al PIPA Club Tucumán. Bueno, Tucumán, yo que vengo de Buenos Aires, tienen que entender algo muy importante que siempre digo a mis alumnos en las escuelas de Cruz Roja, ¿no es cierto?, es mía también, yo soy también argentino, y Tucumán también es mía. Así que un saludo muy grande para todos. Muchas gracias, Roberto. No es la emoción de la edad, sino la emoción de la permanencia, y de que esto prevalezca precisamente por culpa, entre comillas, de todos ustedes, que son los que se juntan, apoyan todo este trabajo inmenso que hace el PIPA Club Tucumán. Bueno, primero de todo, y haciendo eco aquí a lo que dijo Roberto Rodríguez Pardal, es realmente un honor para nosotros estar aquí, y quisiéramos agradecer muy particularmente, bueno, a todo el club, pero en su presidente Emilio, que es el padrino de nuestro club, realmente ha sido una inspiración para nosotros el club. Recién comentábamos, los conocemos a ustedes por fotos, porque siempre Emilio está presumiendo su club, a todos sus miembros, pero es espectacular poder conocerlos en persona. O sea, es realmente, es diferente lo que se puede compartir, el charlar, el tocar, el abrazar, el darnos manos. ¡Epa! ¡Darnos la mano! ¡Epa! Vamos a salta, ¿eh? Así que quería agradecer realmente a todos ustedes, porque son partes, como decíamos aquí en esto que trajimos, de la cofradía Pipera del Norte. Realmente los consideramos a ustedes como hermanos nuestros, y transmitimos los saludos de Salta, porque todos aquí, allá querían todos venir para acá, pero eso se complica. ¿Y por qué vamos a parar de dar el drama? Sí, sí, exactamente, el próximo mes festejamos nosotros el primer aniversario, así que tal. ¡Salud! ¡Miremos los 20! ¡Sí! ¿Qué día para programar? El 23. ¿De qué mes? De abril. Y muy probablemente lo que estamos organizando es hacer una fumada lenta, así, conmemorando el aniversario, así que están todos invitados. ¡Claro! Ya les vamos a pasar todos los detalles. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ustedes. La fumada lenta es para ahorrar tabaco. ¡Claro! 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 ¡Claro!